Has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía con el agua de falto Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ve con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que se quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche la llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que se quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche la llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando el sol se está poniendo Gracias por ver el video.